Internet a un paso de tu casa La autosuperación y el autoconocimiento son elementos importantes para hacer que los sueños se vuelvan realidad y un ejemplo de ello se encuentra en el departamento de Bolívar, en el municipio de Arjona, en la vereda El Remaso donde el deporte inspira a jóvenes a utilizar el kiosco Vive Digital para obtener técnicas de entrenamiento futbolísticas Bueno, Jairito es un muchacho que prácticamente nació y creció y se levantó aquí en esta vereda Ellos llegaron aquí haciendo parte de pronto de una familia desplazada por las diferentes problemáticas que ha pasado el país Ese muchacho se puede tomar como ejemplo aquí, ha aprovechado las herramientas que se le han brindado como todas las herramientas tecnológicas que tiene aquí en el kiosco y es un muchacho que se ha ido superando poco a poco Este kiosco Vive Digital me sirve para mirar tácticas de los demás equipos para así poder aprender más Todos los días temprano en la mañana se va para Arjona que queda más o menos aquí como unos 4 o 5 kilómetros a veces se va a pie Mi meta son llegar a ser un futbolista profesional para cuando lo sea Ayudar a los niños necesitados de mi vereda para que ellos también en el futuro sean ejemplos de mi país Tecnología es la vida de cada colombiano Vive Digital para la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!